Nos encontramos en la octava fecha de Demonia, Penquita Tribunal de Justicia es el lugar y si me lo digo, Demonia, usted merece el Penquita, ¡DEMONIO! ¡DEMONIO! Cabeza siniestro, sigue Peñello, continúa tan jurídico, oye, estamos rey en los hits, ¡on el suelta se piiii! ¡Ay, ay! ¡Hermano, mirá, otra vez a la jornada! ¡Vamos a la convivación de... Concepción, no me trae Concepción, no me trae Concepción, no me trae Concepción, ¡DEMONIO! ¡Comenzamos en 3, 2, 1, PIEMPO! ¡No voy a hacer que te equivoques! ¿Qué pasa? ¡Llego copey! ¡Vos te vayas en pálida cuando fumáis peyote! ¡Ay, ay, ay! ¡No se complica, no me sirve cuando vienes coca! ¡Yo, yo! ¡Fue es un cínico! ¡Pensé que los hueones eran cuáticos! ¡Me voy en pálido! ¡Pa' esa mierda, a mí se no corre tan rápido! ¡Fемуete, hermano! ¡Yo en el B2Pack! Mira, este hombre lo voy a transformar en mi puta Este es el siniestro y ni esto va a poder contra la luz de Lil Zubá ¿Qué pasa, Lil? Ah, ma, tu compañero es como cruela débil Ey, callaste, la rima aquella te equivoca Y vos corriste como Bebe Roja Y ahí ataja en el momento de la vida Los caminos que uno escoja Uno no se enoja, poda más allá si quiere la balaja escoja Para mí ahora tú eres un excremento Ese cacala de esa forma es no tener talento Los rapas soy un invento Yo soy del rapa que hago que puedo atar la escasa a doble tempo ¿Qué pasa? No olvides mi hermano Estáis aquí batallando contra mí Y rapear para mí nunca fue en vano Ey, callaste, un rap pelo regalo No, no, que sale, que te paliza, que te triza Que el momento que ellas quieren agoniza Que te triza, que quieren descarita Fuego de esta pizza te triza Quieres llegar, hueón, tú solo agonizas Ya, 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 pero veo que tienes jalao por la línea Así que yo vengo siempre sin nada de brilla Sí, hermano, sacamos a tu hermano Porque siempre está ubacado alguien de tu familia Ya diga yao, después nos vemos luego Cruza la línea Vas a caer ya en el fuego Tengo el rap y aquí yo te lo entrego Yo, yo, que tengo las incumenales Pensé que estas batallas eran más reales Sí Pero juro, juro que nada le sale Se volvió de demonio personal Último Lo personal es la improvisación Lo mío es que te causa adicción Sí Incluso la línea haciendo improvisación Que los ecuatorianos tuvieron que cambiar de posición ¡Tiempo! ¡Gol! 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 También en el jurado También está la dupla Está Bellello Y está Siniestro Jurado, ustedes ven Quien avanza Octava de final A la cuenta de Tres Dos Uno Bien, dos votos por acá Permeten todo ese La dupla Con Paco Con Reyes Y está Fui por ¡Gol! 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 ¡Gol!